Hace ya semana y media viene corriendo una noticia en distintos medios a nivel regional que reza del interés de mercenarios de cobrar y para derrocar a Nicolás Maduro. Y lo han hecho públicamente. Hay quienes han dicho, denme 100 millones que yo resuelvo. Otro dijo, denme 50 millones. Y así sucesivamente e incluso ya, para sorpresa mía hay que decirlo, he visto a comentaristas geopolíticos importantes y serios pidiendo que se les tome la palabra a estos mercenarios. Y cuando uno ve esto, uno se dice, no, espérate, aquí hay algo. Esto no es casual. Entonces, recuerdo, porque para llegar al punto que quiero, tengo que apalancarme en la historia. Historia geopolítica. La crisis, por ejemplo, que se le armó a John Fitzgerald Kennedy con el tema de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Por allá, por allá, por el 1960, se sabe a posteriori que la CIA estaba involucrada en eso. Pero saberlo a posteriori brinda una imagen inexacta de los acontecimientos. Por lo siguiente, en el momento que ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, nadie sabía que la CIA estaba detrás de eso. Lo que se manejaba en el momento era simplemente una invasión de cubanos que iban a liberar a Cuba de las garras de un incipiente régimen totalitario. Ahora, desde luego, el presidente como tal sabía que la CIA estaba detrás porque fue la CIA quien le hizo la propuesta. Y el presidente le exigió, bueno, si se va a hacer esto, tiene que hacerse de una manera que se vea como que el gobierno norteamericano no tiene que ver absolutamente nada con esto. Lo cual significa que si la CIA está detrás y se sabe que es la CIA, la comunidad internacional va a inferir que, en efecto, quien está detrás es el gobierno norteamericano. Esa es la razón por la cual, en el momento que se dio el suceso como tal, no se sabía que era la CIA. Tiempo después, o un poco después, o inmediatamente después, lo que se dio internamente entre la CIA y el gobierno a razón de que cuando la milicia cubana, la milicia revolucionaria, acorraló a los invasores y la negativa que se dio de Kennedy de apoyar militarmente para salvar a esa gente, que las dejó a su suerte, eso produjo, si se quiere, una especie de choque con la CIA, porque la CIA entendía que el presidente tenía que ir a sacar a esa gente. Ese conflicto trasciende y es así como la opinión pública infiere que, en efecto, la CIA está detrás. Y eso ocasiona una crisis de imagen al gobierno, porque por un lado se vende la idea de que el gobierno dejó a su suerte a esa gente y no los ayudó, pero por el otro también lo afecta porque se vende la idea de que el gobierno aupó a la CIA para que usara eso como coartada para tratar de invadir Cuba y derrocar a Fidel Castro. O sea, palos y boga, palos y no boga. Por un lado, Kennedy, el traidor a la patria, el traidor a la libertad, Kennedy el blandengue, pero por el otro lado entonces está Kennedy, el hombre duro que conspiró para enviar cubanos a, entre comillas, derrocar o liberar a Cuba del régimen de Fidel Castro. No hubo forma en la cual Kennedy quedara bien parado de esto. Y aquí viene este breve periplo histórico. Bueno, viene al hecho de que lo que estoy viendo aquí es que se está repitiendo el libreto. Pero donde dice invasores cubanos, coloquemos la palabra mercenario. Lo que estoy viendo aquí es que se está armando un plan para justificar el derrocamiento de Nicolás Maduro, pero no, ojo con esto, no a través de una invasión militar norteamericana, sino a través, según la narrativa que se quiere emplear, del ejercicio de unos mercenarios que aparecieron, que alguien por ahí le dio un dinero y los contrató para derrocar a Nicolás Maduro. Pero en la práctica lo que va a ocurrir es que se va a enviar un batallón, o no sé, se va a enviar ahí un contingente o un grupo de militares harto bien entrenados para llevar a cabo esa misión, camuflajeados bajo la narrativa de que son mercenarios que están buscando cobrar una recompensa. Mentira. Es el propio gobierno, es el propio aparato militar, pero no pueden decir que son ellos. Así como tampoco la CIA podía revelar que esos invasores cubanos que fueron a derrocar a Fidel fue gente entrenada y enviada por ellos porque quienes en verdad tenían ese interés no eran ni siquiera esos cubanos en sí, sino la CIA como tal y punto. Entonces, cuando yo veo esto y cuando veo a medios internacionales, sobre todo, ojo con esto, sobre todo en suelo americano, planteando esto, me digo, aquí hay algo. Esta gente está armando un cambalache, claro está. Yo no soy, si se quiere, empático con el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando veo una persona con la payasada de exigirle a su población que prohíba WhatsApp, es decir, que no usen WhatsApp, a esa ridiculez llegó este hombre, yo no puedo apoyar eso. Ah, pero cuando estoy viendo que están tratando de verme la cara de idiota, yo tengo que decir, espérate, pero así no. Están a la clara, no. Entonces, recuerdo la historia, recuerdo ese lío de Bahía de Cochinos, me digo, no, espérate, pero están actuando, repitiendo un libreto. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que se dé una suplantación de la historia real. La historia real es que ese es un plan para ocupar Venezuela y derrocar al régimen de Nicolás Maduro con una acción focalizada, con el pretexto de que se trata de mercenarios especialistas que van a cobrar un dinero. Desligando así de toda responsabilidad al gobierno norteamericano. Déjeme su comentario sobre esta reflexión que acabamos de hacer sobre un hecho que está ahí, ¿no? Y que lo único que hay que hacer es colocar cada cosa en su lugar para comenzar a verlo todo bien claro. Suscríbase, active la campana, comente, comparta, de like, en pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá Millonaria con Lorte Don. Eso es como tú y yo tenemos, tú tienes la mitad de la mesa y yo tengo la mitad de la mesa. Y yo te voy a dar a ti mi mitad. Hablan de Carolina, pero también hay un plan con Juan Garrigó, presidenciable. Yo creo que Juan Garrigó, óyeme, que para mí es el cerebro político después de Abinader, después de Hipólito en esa familia. Yo creo que lo de Juan es muchísimo más para allá. Juan no está pensando en nada, que no sea su mamá ahora mismo. Te lo digo de primera mano. Lo que te digo es que dejar pasar a Carolina o contemplar a Carolina como candidata presidencial. ¿Es después de tener que dárselo a Juan? Es lo que te digo. Puede ser. Y eso puede ser un obstáculo. Pero mira, en el caso de Luis Abinader. O sea, mire, mire siempre. Carolina no viene. Te voy a decir algo. No lo sé. Carolina no viene sola. En la coyuntura pasada, Hipólito cedió a Abinader, sabiendo que Abinader podría quedarse con el control del partido. ¿Está dispuesto Abinader ahora a ceder lo mismo o devolverle el favor a los Mejías? No, no es. La candidatura presidencial de Carolina no es desde ahora. Se reculó. Recuerda que era candidata vicepresidencial para llevar a Abinader. ¿Puede Abinader sentarse con los Mejías y hacer esto? Si hay capacidad de que Luis Abinader se siente con Carolina Mejías y con Hipólito Mejías y se llegue a ese acuerdo y los Mejías respeten ese acuerdo, las cosas son más fáciles para el PLM. Háblame de la fuerza del pueblo. Mira, la fuerza del pueblo yo creo que es un partido que le fue muy bien en las pasadas elecciones. No, 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 no. Eso prefiero al conflicto interno, el dilema interno. Ahí hay un lío, espérate, que ahí sí es verdad que hay lío. Lo que pasa es que los fuerzas pueblistas sí se quedaron con la retórica de la escuelita, porque ellos pelean adentro, se matan adentro y afuera no aparentan. Pero hay una lucha interna entre Feli Bautista, Radamés Jiménez. Y Omar. Y Omar, porque el grupo de Leónel Fernández no es el grupo de Omar, el grupo que lleva a Omar, el grupo de Leónel Fernández que va a ser beneficiado, no precisamente el grupo de Omar. Hay un tema ahí. Tú has visto que Feli Bautista anda haciendo una campaña de reconocimiento y de limpieza, una profilaxis mediática, una especie de profilaxis mediática. Porque, oye lo que dijo Feli Bautista en una entrevista en la que yo estuve, que él a partir de ahora va a ser el de la ofensiva y Omar va a ser, no, Omar va a ser la ofensiva y él va a ser la defensa. Omar sale como vocero y él atrapa, él va a ser el que responda. Entonces, él se ve a sí mismo en una alianza con Omar Fernández. Omar sí lleva parte del liderazgo que tiene su papá, pero a nivel de gobierno, Omar no se ve con ese liderazgo. Para que Omar inminentemente gane una candidatura, necesite el liderazgo viejo de ese partido, que es el de su papá. Pero no precisamente Omar los representa a ellos. Entonces, eso hay un arroco mango ahí dentro. Mira, por ejemplo, en las pasadas elecciones, el tema de Rafael Paz fue una lucha de intereses entre Radamé Jiménez, que llevaba a su hijastro, y Rafael Paz, que era lo que el partido había decidido. Entonces, al final, hubo un lío ahí, Rafael Paz quedó fuera, pero quedó fuera el hijastro. Porque entonces vino Rafael Paz y dijo, ah, pues yo voy a apoyar a Saline. Y terminó endosándole el apoyo. Y todo el vivo, que tiene dos pesos de juicio en este país, sabe que es la encuesta, quien salía ganando esa candidatura. ¿Sabe quién era? Rafael Paz. Creo que Rafael Paz debió, y este fue el error político que él cometió, él debió tirarse. Él debió competir normal, un buen dominicano. O sea, abogar, escucha, abogar por un proceso de votación interna, que era donde realmente no había forma de rebatarle. A Rafael Paz está en cerrona, se le hicieron super el mismo partido. Pero lo que tú estoy diciendo. Y a este muchacho lo mandaron del mismo partido a hacerle ese lío. Porque tú no crees, si no me equivoco. Sí, una pregunta, Robert de la Cruz. Robert, no, Robert, 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 no me acuerdo el apellido. Pero te voy a decir una cosa a ti. ¿Tú no crees que eso se resolucionaba sentándose en la mesa a tres gentes? Se solucionaba. El tema era que era un conflicto del partido. A Rafael le dan esta candidatura, a Rafael se la reservan y a él se la dan. Porque Rafael lo que dice es, óyeme. Eso es lo que te digo, no debió aceptar la reserva. Ese era el gancho original. Él debió de que se la lavaran. Un lavado de reserva. No, 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 él debió competir. Como está en las encuestas, qué sé yo. Espera, de Aneudi. Perdona, perdona, escucha esto. Espérate, espérate. Rafael Paz. Oye esto, ¿quién iba a creer que en una encuesta de esas consultas, Rafael Paz no iba a resultar ganancioso? Ahora, una reserva sí que se la puede quitar en términos prácticos. Una pregunta, ¿cómo fue las internas de la Fuerza del Pueblo cerrada? No, fueron encuestas que se hicieron, encuestas. Ahora te voy a decir algo. A lo interno del partido, no importa. Esas encuestas fueron un fiasco y tú sabes que fue, las encuestas fueron un mecanismo del partido político de lavar reservas. Deben quitarse eso. Y se van a quitar. Pero eso fue un fiasco. ¿Tú crees que en las encuestas no le hubieran dado el mismo palo que le dieron? Claro que sí, porque quien maneja eso es el partido. Era menos creíble. Era menos creíble. Ahora, ellos sabían, ellos sabían que compitiendo a Rafael Paz le iba a pasar el rolo a los que estaban dentro del partido, incluyendo al candidato a regidor, que fue y perdió. Y perdió de Rafael Paz, porque Rafael le endosó su apoyo a Seliné. Entonces, el tema estaba en que como quiera a Rafael Paz lo iban a partir. ¿Por qué? Porque Rafael, yo creo, que en un intento de ser empático, de entender su proceso, como él mismo lo dijo, se tiró tan por el piso que todo el mundo lo veía muy bajito. Y al final le quitaron la candidatura a senador, le quitaron la candidatura a alcalde, le quitaron la candidatura a diputado. Y todavía Rafael Paz está ahí. A veces en política. Mira, yo los cinco años que hice de ciencia política en la UAS me dice que el poder no se cede. Y todavía estoy viendo muestras de que es así. A ti te lo quitan, te lo arrebatan, te lo ganan. Pero cederlo nunca va a ser la opción. Y eso fue lo que hizo Rafael. Bueno, al menos en la República Dominicana. ¿Cuándo él cedió el poder? ¿Cuándo él cedió el poder? Cuando él, sin ver cómo se estaba ordenando el espectro político, se fue a la Fuerza del Pueblo. Sin prever o prevenir que en una posible alianza de cómo ocurrió. Porque te voy a decir una cosa a ti, Aneudi. Un año antes de que pasara esto, yo escribí un tuit donde decía, ¿están cubiando a Rafael Paz? ¿Entra qué? Lo cubiaron. ¿Por qué? Porque él ceder ante esa petición. Yo dije, mira, Leonel es tan inteligente que sacó a Rafael Paz de la Fuerza del Pueblo para que no compita con su hijo. Lo mete en la Fuerza del Pueblo. Le quita la candidatura ya dentro de la Fuerza del Pueblo. Lo manda supuestamente a correr para alcalde. ¿Sabe que cuando en la candidatura alcalde va a pactar con el PLD? Lo manda para diputado y en la diputación se la quitan también. El dilema de... Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.